¿Estás cansado de que se te empañen los lentes por usar el cubrebocas o los cambios bruscos de temperatura? En Optica San Francisco ya tenemos la nueva tecnología anti-empañamiento. Su exclusivo proceso de inmersión iónico al vacío hace que el VAO se elimine inmediatamente al entrar en contacto con la superficie de la lente, evitando el molesto empañamiento. También son súper fáciles de limpiar con alcohol, agua o acetona sin sufrir ningún deterioro. Además, la exclusiva tecnología anti-empañamiento bloquea efectivamente el aspecto dañino de la luz azul emitido por los dispositivos electrónicos que usamos todo el día, como son celulares, computadoras y tabletas. En Optica San Francisco nos preocupamos por tu salud visual. Aclara tu mundo, no te limites. Micas anti-empañamiento, ya disponibles en Optica San Francisco. Recuerda, en Optica San Francisco nos preocupamos por tu salud visual. Arma tu combo con la nueva Micas anti-empañamiento y nuestras exclusivas armazones de marca propia o de la marca que tú desees.